El caché de Isabel Pantoja se dispara tras su intervención en Sálvame, podría superar los 100.000 euros. Desde que la tonadillera decidió llamar por teléfono al espacio de Telecinco, se ha estado especulando sobre lo que podría costar una entrevista con ella. Hacía mucho tiempo que Isabel Pantoja no regalaba ni una declaración a los medios, pero la entrada de su hija chavalita en la casa de Gran Hermano Vip provocó que la tonadillera hiciera lo que, hasta entonces, parecía impensable, conectar vía telefónica con Sálvame. Desde entonces, la cantante ha acaparado cientos de titulares tras protagonizar lo que unos ya han tachado de hecho histórico para la televisión. De este modo, parece que Pantoja ha recordado los buenos tiempos en los que se recorría los potocalls de toda fiesta que se preciara y ha decidido salir de su encierro en Cantora para ser madrina de un evento en Valencia, según ha revelado Cristina Tárrega en el programa de Ana Rosa. Así, la tonadillera se dejará ver ante los medios y, muy seguramente, reciba a la prensa para contestar algunas preguntas que tanto tiempo llevan queriendo hacerle. Creo que es obvio, algo tendrá que decir, apuntaba Beatriz Cortázar. Pero, ¿qué le ha costado a la empresa de cosméticos que organiza el evento contar con la presencia de Pantoja? Según Tárrega, la cifra supera los 100.000 euros, y es que el caché de la cantante se habría disparado después de que su nombre volviera a estar en boca de todos tras su polémica intervención en Sálvame. Nunca una llamada de teléfono fue tan rentable. Y el plato, ¿pa' cuándo? Sin embargo, parece que todavía habrá que esperar mucho para que podamos ver a la tonadillera sentada en un estudio de televisión, o al menos en uno de Mediast, ya que según Pantoja, no hay ceros en esa cadena para pagar una entrevista con ella. De momento, habrá que conformarse con su última aparición estelar, que parece no querer repetir a pesar de los cansinos intentos de Jorge Javier Vázquez de que vuelva a llamar por teléfono cuando sea él quien esté presentando el programa. La enemistad de estas dos celebrities viene de lejos, y se postula como uno de los principales motivos por los que la cantante echó las cruces al canal de Paolo Basile.